... ...lo primero es presentaros a Fan y Eloy. Eloy un aficionado al triatlón, ya son muchos años, son muchos logros... ...y desde una Copa del Rey, varios campeonatos de Extremadura... ...principalmente mantenerme en el nivel élite a nivel nacional. Fanny es una apasionada del deporte, desde bien pequeña empecé con natación... ...y luego enganché con el triatlón, y aparte mi profesión es entrenadora... ...o sea, el deporte va en vena. ¿Qué hora tenemos? Pues las dos y media. Yo creo que tiene que venir ya Alicia y su pareja, que hemos quedado... ...para hacer una ruta fácil, a ver qué te parece. Sí, seguro que fácil. Bueno, yo siempre digo fácil, después ya. Bueno, esperemos que sí, esperemos que sea tranquilito, que es el día de descanso. Aprovechamos los días así un poquito más de descanso activo... ...de decir, pues tenemos que salir un poquito a rodar suave... ...pues aprovechamos y bueno, pues hoy hemos invitado a unos amigos... ...y hemos aprovechado las rutitas, pues eso, pues también para conocer a otra gente... ...y conocer evidentemente, pues otros sitios que tenemos aquí alrededor. ...creo que ya vienen por ahí, ¿eh? ¿No son eso? Sí, son ellos. Ay, menos mal, porque ya estaba yo aquí quedándome fría, fría, ¿eh? Hola, ya por fin, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ahora toca saber quiénes son Juan y Alicia. Juan es, yo qué sé, un poco loco. Se dedica como profesión bombero y aficionado total a la bicicleta, pero siempre con un toque de aventura. Alicia es una mujer de ya de 45 años que intenta disfrutar de la vida todo lo que puede. Juan es mi marido, llevamos ya un tiempo casado y nada, yo creo que es mi media naranja, como se suele decir. Con estos cuatro amigos vamos a rodar 21 kilómetros en una ruta que nos llevará de Badajoz hasta Elbas. Un terreno llano hasta la cuesta del Pagapouco por la que entraremos a la ciudad lusa para luego ascender hasta el Fuerte de Gracia. Vamos a aprovechar que el día también está nublado y hace mucho aire, con lo cual vamos a ir disfrutando un poquillo del paisaje. Vamos aquí con nuestros compañeros, Alicia y Juan. Hoy vamos a hacer una ruta de amigos. De pasajística. De paseo. ¿Cómo es este tramo? Bueno, digamos que este tramo es un carreterín auxiliar a la Nacional 4 que comunica la frontera prácticamente con Lisboa. Y ese carreterín lo frecuentamos mucho los ciclistas de aquí Pacense, porque bueno, está muy ligero de vehículos, transita menos vehículos y para nosotros más seguro. Es una subida un poquito tendida. No se suele notar mucho que va picando, simplemente lo que sí que, como vamos en dirección hacia Portugal, sí que normalmente siempre da el aire en contra al ir hacia Elbas. Parece que el viento nos va a dar un poquito la lata. Aquí siempre, cuando viene el aire hacia España, huele muchísimo a café. Muy típico de Portugal. Este primer tramo es llanito. Vamos a intentar ir un poco agrupados para que así el viento se lleve mejor. Tenéis la suerte de compartir afición con vuestra pareja. Hoy, gracias a este deporte, pues estamos entrenando juntos, pasando un ratito juntos. Que muchas veces no podemos quedar a entrenar juntos porque, bueno, tenemos una pequeña y tenemos que alternarnos. Fanny y yo solemos salir a entrenar juntos, sobre todo a nivel enfocado al entrenamiento ya más principal. Y intentamos, bueno, dentro del entrenamiento compaginarlos los dos juntos. Sí, digamos que la bici es uno de los elementos que nos une porque la bicicleta está dentro de nuestras casas y dentro de nuestra vida. Pues yo creo que hacemos un tándem perfecto en ese sentido. Nos compenetramos bien, sin decirnos nada, no lo decimos todos, ya lo sabemos. Y bueno, eso en fase. Al final estamos en una fase ya de madurez un poquito, ¿no? No es igual que cuando empezamos con 30, pues yo ya tengo 50 y ya con 50 años ya las cosas cambian. Se ven desde otro punto de vista. No solamente es bici y entrenar, hay más cosas. Y las llevamos mejor. Eso lo que nos da es que estemos tiempo juntos y entonces vivir experiencias también diferentes. Juntos es más divertidos, claro. Desde aquí ya se ve el VAS. Un circuito bastante llano, aunque bueno, pica un poquito hacia arriba y sobre todo la última parte final, la cuesta del Pagapoco. Pero se hace bien, se hace bien. Aconsejable para todos. Descubrir nuevos lugares mientras hacen deporte es algo en lo que Juan y Alicia tienen bastante experiencia. Gracias a la bici conocemos sitios estupendos, ¿no? Con la autocaravana hemos recorrido toda la parte de Europa, Italia y nos llevamos a la bici de carretera. Pues suben dos o tres puertos y los del Giro, los de Tour, los más conocidos, los que más acumulados tienen. Y es otra forma de disfrutar del ciclismo, lógicamente. ¿Cuál ha sido vuestra mayor aventura? Hicimos el paso de Zorón la Paz, que es el paso más alto de montaña del mundo. Y fuimos los primeros extremeños en hacerlo en bicicleta, que eso fue lo que llamó la atención. De hecho, nos recibió hasta el ministro del Interior de Nepal. Sí, fue muy sonado porque nos juntamos ahí un grupo de amigos de Valencia, de Fonjirola y nosotros de Badajoz. Y hicimos ese paso que lo hace la gente andando. Es el Tour de los Annapurna y lo hicimos en bicicleta, ¿no? Bueno, porteamos también bastante porque a partir de 4.000 metros había mucha nieve, pero se hizo y fue una experiencia alucinante. Fue muy bonita. ¡Yeah! ¡Llegamos! ¡Increíble! ¡Impresionante! ¡Increíble! Ahora voy a poder hablar muy poquito porque la cosa empieza a picar ya hacia arriba. Empezamos con la subida de Pagapoco, muy conocida en Badajoz por todo aquel que realiza esta ruta. Vamos a empezar la subida a Elbas, donde hay más o menos un desnivel, un porcentaje de un 4, un 5% puede haber. Mucha gente de Badajoz que como nosotros compite es donde aprovecha para hacer las series en bici. La subida de Pagapoco es una subida larga en la que evidentemente tienes que estar algo en forma, porque si no al final llegas con el pulso muy alto y llegas arriba que estás deseando pararte. Pero bueno, para entrenar aquí en Badajoz, que tenemos muy poca subida, es una de las subidas que utilizan muchos de los ciclistas. Y bueno, hoy he dado un poquito el aire de cara, pero ha estado divertida, hemos ralentizado un poquito, pero bueno, se ha subido bien. Ya vamos ganando altura, vamos ganando altura. Tenemos que llegar hasta 500 metros. Que tener un montículo de 500 metros a menos de 13 kilómetros de Badajoz, hombre, para nosotros está muy bien. Tiene buen asfalto, la han arreglado. Seguimos subiendo, se nota la respiración, me van a matar. Una vez arriba, Eloy tiene que decirnos adiós. Bueno, os dejo, me voy a currar, seguid vosotros con la ruta, creo que termináis en el Forte de Gracia, así que os lo pasaréis bien. Bueno, es una pena que Eloy no pueda seguir, pero el trabajo es el trabajo y se tiene que dar la vuelta nada más terminar la subida del Pagapoco. Pues un beso de despedida y seguimos hacia adelante. Pues ya ahora nos adentramos en Elba y nada, pues por toda la ciudad, por el medio, pasamos el acueducto y luego ya vamos dirección a Fuerte de Gracia, que es otra de las subidas que tiene Elba y que también es muy utilizada por los cicloturistas, ciclistas profesionales que hay en Badajoz, pues para hacer el entrenamiento de fuerza, digamos. Fuerte de Gracia es una subida diferente a la otra. Esta tiene pendientes ya un poquito más pronuncias, ya se va, aquí ya sí hay que ponerse de pie en la bicicleta porque sentado es muy complicado subirlo. En la subida encontramos a un amigo de Alicia. Buenas Humberto, ¿qué tal? Hola Alicia, ¿qué haces por tener las portuguesas? Pues aquí, subiendo la cuecita del Fuerte. Venga, yo puedo ir con vosotros. Venga, vamos para arriba. Ustedes que entran, también ha sido aquí mi entreno aquí. Pero es diario, ¿no? Casi, casi. Venga, vamos a seguir. Hacia el Fuerte de Gracia. Se construyó en 1763, eso lo leí ayer en Wikipedia. Y tiene unas vistas panorámicas de elbas, se ve totalmente el skyline entero de elbas. A ver, se puede visitar, me lo acaban de dar el papelito este, las chicas de aquí dentro y parece interesante. Estamos a 500 metros de altura. Esto antes de ser lo que es ahora, que en realidad es el Fuerte de Gracia, fue una ermita. Hasta que se llegó a hacer en 1763, lo que he leído aquí, se hizo lo que conocemos ahora, que es un fuerte militar. Hasta 1963 se utilizó, en 100 años ha sido cárcel, ha sido una prisión, se ha estado utilizando como prisión. Y hasta hace 12 años la han estado custodiando militares portugueses, militares lusos. Pues me ha parecido curioso que Juan, la verdad es que no sabía yo que sabía tanto de los monumentos a la calle de elbas. Y me ha parecido curioso ese detalle. Parece que se ha estudiado antes el tema, antes de venir a la ruta. Yo conocía algo, pero es que se la sabe demasiado bien. Pero ha estado interesante y merece una visita aparte. Ahora vamos a hacer la bajada con cuidado, porque hay pendientes del 15%. Volvemos por donde hemos venido y ya cogemos hacia abajo, hacia Badajoz. Bueno, pues hacemos el descenso ya del Fuerte con mucho cuidado, porque se lanza la bici y aquí puedes coger mucha velocidad y luego es peligroso. Esto se llama pavé. Y aquí en Portugal otra cosa no hay, pero pavé hay por todos lados. El suelo de pavé será eterno. Pero madre mía, te quedan los brazos con picores. Llegados a este punto, agradecemos a Jorge Humberto, su guía por la localidad portuguesa. Buenas horas, nos vamos ya para Badajoz. Encantado de verte. Gracias por acompañarnos el ratito este. Nos vemos por ahí, en bici. Sí, siempre en bici. Aquí nunca paramos. Sí, nunca. Cierto, no podemos parar, que nos quedan muchas rutas por hacer, aunque esta tenemos que repetirla. Pues me ha parecido una ruta bastante bonita, bastante fácil, una ruta que la aconsejo a todo el mundo, que para todos los públicos, porque una rutita facilita 15 kilómetros y animo a toda la gente a hacerla. Bueno, pues nada, Fanny, que muy bien la ruta que nos has preparado, ha estado muy bien. Qué pena que se haya tenido que ir antes de tiempo tu marido, porque nos lo hubiéramos pasado muy bien también los cuatro, subiendo fuerte. Hasta ahí. A ver, el trabajo es lo que tiene. Claro, eso sí, pero... Bueno chicos, hasta aquí la ruta de hoy, una visita a Elba, frecuentada siempre por ciclistas, y ahora nos vamos hacia España, y hasta la próxima. Y ahora nos vamos hacia España, y ahora nos vamos hacia España, y ahora nos vamos hacia España.